¿Oye, Cristalina? ¿Qué, Rosetta? ¿Es verdad que a tu novio se le movía el diente este? ¿Que se ha ido al hospital? ¿Y se ha muerto? Sí, hija, mi pobre Aurelio se ha muerto. Pero no me lo recuerde. ¿Por qué? Porque me pongo muy triste. Ah, vale. Ay, si es que no somos nadie. No, ninguno. Ay, sí. ¿Y por qué se habrá muerto? En fin, Elsa. La Aurelio era muy suyo para sus cosas. ¿Y cómo se ha muerto? Estirando la pata, ¿no? Claro, es lo normal. ¿Y de qué se habrá muerto? Ah, de dejar de vivir, lo más seguro. Ay, ¿y se habrá muerto mucho? Bastante, mi amigo. A él no le gustaba dejar las cosas a medias. Ay, ¿y cuándo se ha muerto? ¿Cuándo estaba vivo? ¿Habrá sido? Porque si no, es mucho más difícil. Qué cosa la muerte, ¿eh? Sí, hija, sí. Lo que pasa es que... No me apetece mucho hablar del tema. Ay, a mí. Ya me he dado cuenta. Es que es una cosa muy fea morirse. Me han dicho que te salen gusanos y cosas, creo. Oh, sí. ¿Ose? A la uribión ya han salido ya los gusanos. No lo sé, guapa. Ven y se lo preguntas. Ay, no puedo ahora. Tengo que ir a recoger la terraza. ¿Ose? ¿Y se ha muerto normal o tiene cadáverito? Pues es que morirse con cadáver, es que mucho, ¿eh? Le da mucha categoría. Es mucho mejor que morirse junto. Ay, que estará paliducho, ¿no? Bueno, a mí los nobles cualiduchos no me gustan. Pero, claro, si está muerto, te tendrás que aguantar. ¿No es verdad? Sí, hija, sí. Muy. Y como tiene esqueleto, ¿se le va a ver ya mismo? Sobre él ya tendrá esqueleto, ¿verdad? Porque él ha estudiado mucho en tu colegio. Y está muy bien preparado. Oye, ¿y cuándo le entierran? Cuando tengan un hueco libre, será. ¿Y cómo le entierran? Tumbado y boca rico. Espero. Que es como mejor se descansa. Ay, ¿y le enterrarán mucho? Digo yo que sí, porque ya que se ponen, le enterrarán bien honto. Aunque las tumbas de hoy en día, ya se sabe, son los papeles. Te enteras de las conversaciones de los de al lado y no tienes ninguna intimidad. Por favor, Rosetta, no me apetece nada hablar de este tema. Ah, ¿de entierro tampoco se puede hablar? Sí, te lo he dicho antes. No, me has dicho que no querías hablar de la muerte. Pero el entierro es una cosa y la muerte otra, muy diferente. Tampoco quiero hablar del entierro. Ay, hija mía, ¿a ti no te gusta hablar de nada? Sí que me gusta hablar, pero de otras cosas. Ay, ¿cómo qué? Pues, no sé, del tiempo. Ah, pues hace un día muy bonito, sí. Para tener que morir, seguro. Si no te importa, hablamos mejor. ¿De música? ¿De marcha fúnebres? No. ¿De ropa bonita? ¿Sudarios y esas cosas? ¿De florecillas silvestres? Y coronas de muertos. Mejor hablamos de vacaciones. Ay, sí. Para el último día. O mejor no hablamos de nada. Vale, no hablamos de nada. Sí. Sí, nos estaremos calladas. ¿Eh? Sin decir ni una palabra. Ninguna. Menos mal, hija, porque jolines, qué macabra. Durante cinco minutos de silencio. Por todos los muertos y las muertas de este mundo. ¡Ay, qué malita estoy! ¿Estás malita? Sí, me tengo que ir porque me estoy poniendo muy malita. Del todo. Bueno, adiós, guapa. Y oye, una cosa. Si te pones muy malita. Del todo, del todo, del final, del todo. Ay, Cristalina, por fin, por fin. Avísame si te mueres tú también. Con cadáveres y demás. ¿Yo? ¿Yo? ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Me mato!